Yo estoy absolutamente convencida de que este proyecto inició en el 25 de mayo del año 2003 en un discurso ante la Asamblea Vigilativa que algunos creyeron de retórica y de filosofías imposibles sin cumplir hoy, a poco más de 8 años, ni ya sin él, por lo menos en el físico, pero siempre en el centro de todos nosotros en todos y en todos los logros y hoy nosotros asumimos de pie, con orgullo, la decisión de decir que luchamos por la candidatura de Cristina Catalano de Cristo que significa en Argentina la presión de la lucha por los pueblos de la candidatura ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!